Los dos están dando un excelente, excelente nivel en esta primera partida y definitivamente ya los queremos ver jugar de nuevo. Ya casi se reinicia como tal, se reanuda, no se reinicia, se reanuda la partida como tal para darle activación directamente lo que es a la batalla el equipo de Dreamax. Como tal, contra el equipo de Malvinas Gaming, 7 a 5 el marcador en hábito de kills, mucha acción por el momento. Y vamos a ver si es el equipo de Brasil o el equipo de Perú que avanza o al menos se lleva esta primera victoria. 5 minutos, avanza el reloj poco a poco, Black en la línea de experiencia cerquita de Dragón. Queriendo pelear el 1 contra 1, Steve haciendo buena cobertura para su tirador Harley, también que se alcanza a acercar sobre Jumestay que empieza también a coquetearle. Le seduce a la oreja a la tortuguita para que también le haga bastante caso, a ver si se la puede llevar. Sí, señores, se lo lleva el equipo de Dreamax, otro objetivo en sus manos, dos primeras tortugas para Jumestay que sigue generando también bastante presión en la línea superior. Viene también Baguín, dando también bastante cobertura. Ahí está la reventización, deja muy mal posicionado a Steve que con los turbinas casi alcanza a entrar ulti de Lolita. No alcanza a conectar pero viene Steve, reventado por lo que es Prime, qué buen daño. ¡Oh! Karina llevándose también la kill, viene también la irrité, reventando a Jumestay, Malvinas. Sí, señores, respondiendo al ganqueo del equipo de Brasil. Viene por aquí también Bromás, han de tocado, tiene que salir también corriendo de la zona de peligro y responde Malvinas. Gaming Cat sigue generando también presión en el equipo de Dreamax. Ojo con esto, viene también lo que es Karina haciendo también el trabajo de Pokéball, el trabajo de aguante de esa torre para que no caiga. Y Prime, ¿será que se decide atacar? No, señores, decide regresar a la base dos integrantes del equipo de Malvinas. Gaming, qué buen trabajo de cobertura y contra ganqueo mi estimado Kaz, que Malvinas alcanzó a reaccionar muy rápido. Excelente también, Harley con esa luna, se haciendo muy buena. ¡Ay! Y otra vez Harley desde atrás, ejecutando a esa luna, o sea, todo a todo dar. Black que llegaba también a hacer el respaldo de sus compañeros y tenemos al equipo de Malvinas ingresando por aquí con la Natalia. Cuidadito con Steve, que empieza a pegar muy duro y Black que debe retroceder. Y el equipo de Dreamaxe hace la rotación y cuidado con Malvinas, que va a quedar excelentemente bien con Joel, que mete un excelente daño y se lleva la doble Joel Crew. Joel está en el caos, igualdad en este momento en las torres, cuidado con Steve, pero primero se lleva la kill. ¡Jump, Shiley, casi que Steve se lleva la kill! Prime que intentaba hacer la persecución y no iba a ser posible para Steve el escape. Excelente igualmente por parte de Dreamaxe y Frank que hace un excelente split push también en la parte superior. Lo alcanza a conseguir bastante bien el equipo de Malvinas respondiendo al ataque inminente que traía el equipo de Dreamaxe. Dreamaxe, buen intento de ataque para el equipo peruano, pero ojo que Dreamaxe también alcanza a tener buena captura de juego y a darle también lectura a lo que es la estrategia del equipo peruano. Que bien el zoneo directamente, puede ser baiteo del lore. Se acerca también, ya se reinicia Steve dando también bastante cobertura a Baguino. Sabe que está una Natalia del campo enemigo y por eso da también bastante visión. Se acerca todo el equipo de Dreamaxe a defender lo que es este lore. Estamos de Frontlane, a ver si puede robar lo que es el lore. Viene Iritel, Frank robando el lore, perfecto el daño. Sí señores, nada que hacer. Y ahora sí a ver cómo se desemboca, cómo está el que buen focus de Steve llevándose al cloud. Perfecto, tocadísimo Kagura, sale corriendo. Yo le empiezo a reventar, papá, lo que alcanza a pegar. Está el muchacho Malvinas, 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 Malvinas. Papá Perú en la casa. Que sí, están viendo bien mis ojos. Cuatro bajas para el equipo peruano contra el equipo brasileño, mi estimado Kass. Dreamaxe no puede hacer absolutamente nada ante tanto daño. Excelente por parte de Steve haciendo el focus y Joel desde atrás. Espectacular, monumental con el daño de la Iritel. Viene por la parte superior el equipo de Malvinas Gaming que quiere llevarse la mayor cantidad de torres. Quiere llevarse al menos algún inhibidor. También se puede llevar la partida. Cuidadito por aquí porque ya decide replegarse el equipo de Malvinas Gaming que está también aprovechando para hacer los creeps de la jungla y dejar atrás a Jumpstall que va a tener complicaciones para farmearse esos stacks. El equipo de Dreamaxe que no se sincroniza nada bien. Y Malvinas Gaming que le da en este momento una excelente, excelente coordinación para poder llevarse las kills, para poderse llevar las torres. Ya tenemos prácticamente que seis torres a favor de Malvinas Gaming que asegurando a Selord también aseguran su posicionamiento en el mapa. Así es, Kass. Dos hypercarries totalmente diferentes. Tenemos un Varaz que ahora va a depender un poco más de los adlaner. El let game de Cloud de pronto un poco más de pokeo por parte del Tamus pero del otro lado tenemos una Karina que va a tener más libertad para farmear. Crece en objetivos, crece como tal en su build y puede generar bastante presión. Una buena entrada sobre algún héroe débil en esta ocasión. Kagura, en esta ocasión lo que es el Cloud puede llevarse un kill bastante importante y más con el acompañamiento de Steve que está haciendo una maravilla. Joey Krupp que está también teniendo una participación bastante amplia. Se acerca todo el equipo de Dreamaxe más cerquita. Creo que va a perder y está la necesidad de Jumpstall para generar más y más stacks en la línea superhéroe. Se ha dejado por aquí también Steve. Sabe que hay alguien bastante cerca. Baggini le da también bastante visión a sus compañeros. Goku en Botamus contra Esmeralda. El Mutasmeralda, sí señores, no alcanza a tener cobertura. Robándole lo que es el Blue perfecto. En manos de Fran le está quitando toda la respuesta. Todas las intenciones de recuperación de la partida el equipo de Brasil. Y los empieza a presionar. No los deja tener la tranquilidad mental porque ahora va a salir en 25. Segundos el primer, primer, primer Lord mejorado. Porque ya en la anterior alcanza a salir un Lord de pronto no mejorado. Y es que aguanta los segundos para que se mejore mi estimado Cassie. La visión por parte de Steve está siendo clave para llevarse esta partida para el equipo de Malvinas Gaming. La verdad que el trabajo de los Romer es fundamental a la hora de asegurar la partida y para que sus compañeros puedan estar moviéndose con tranquilidad por el mapa. Tenemos que en este momento el equipo de Dreamaxe va a querer pedir a ese Lord. Frank ya lo va a comenzar. Pero el equipo de Malvinas Gaming se lo quiere llevar. Steve que en este momento comienza a poquear a Baguín que tira muy bien el escudo. Cuidadito con el equipo de Malvinas que puede ingresar. Primero rápidamente Dragón se aguanta todo el daño. Y llega rápidamente Malvinas. Joel que se mete a full. El daño del detrás imparable. Joel Crew. Joel, 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 Joel. Joel Malvinas. Joel Malvinas. Joel Malvinas. Malvinas Gaming que se puede llevar la victoria. Se la puede llevar Dani y todo el inhibidor. Puede ser todo el nexo. Puede ser todo el nexo. Puede ser todo el nexo. Todo el nexo. Todo el nexo. Todo el nexo. Porque Malvinas. Malvinas Gaming se lleva la primera victoria. Cántalo peruano. Cántalo, cántalo, cántalo. Porque Malvinas Gaming y esto es DG para Malvinas Gaming. Dios, Dios, Dios. Lo que estamos viviendo acá. Directamente en el centro de convenciones de Lima, Perú. Qué maravilla de partida para el equipo de Malvinas. Full concentración. Full dominio en la partida. Que pareciera directamente que después de que se reanudara la batalla, Malvinas fuera totalmente aborazado. Diferente. Sí o sí llevarse la victoria. Y esto alcanza conseguir la primera alegría para el equipo peruano, mi estimada Milita. Y eso se...